Buenos días, mis niños. Ya estamos en la segunda hora que corresponde al curso de álgebra, donde vamos a resolver algunos problemas algebraicos, ¿no? Sencillos, ¿ok? Vamos a trabajar la página 189 de tu libro de matemáticas, ¿ok? Página 189. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Y me ayudas a leer, por favor? Xiomara, a ver, ayúdame a leer, por favor. ¿Cuál es el problema que nos plantean el día de hoy? ¿Qué página es? Xiomarita, más atenta. Página 189. Ya no sé si. Página 189. De matemáticas. Estamos en el curso de matemáticas. Página 189. Ya hay libros de matemáticas, libros gorditos de actividades allí. Celeste se inscribió en el gimnasio en primer día. El trenador le pidió su peso al subir a la bala. Se observó. Se observó. Se observó. Se observó que pesaba. Se observó que pesaba. 61.000 gramos. Se observó que la ropa que tenía puesta en ese momento pesaba 100.000. No, 1.000. Porque tiene tres ceros. 1.000. 1.000 gramos. ¿Cuál es el peso artificial del celeste en? Cajes kilogramos. Xiomarita, me imagino que habrás estado folgando por algunos motivos. Pero ya no faltes, mi amor. Porque lo que es lo que pasa. Hemos estado trabajando, ¿no? Unidades de masa. Entonces, como tú no has estado entrando a clases, ya sabes que cuando faltas, por lo menos debes observar los videos. ¿Ya? Para eso los videos están en la plataforma del colegio. Entonces, como tú has faltado, no sabes, pues, las magnitudes, ¿no? De las unidades de masa, ¿no? Como G, que es gramos. KG, que es kilogramos. ¿Ya? Y hay que practicar un poquito más la lectura, Xiomarita. Ya no me faltes, por favor, muñeca. Es importante que te asistas a clases. Y por algún motivo faltas, observa los videos. Observa para que no te atrases. Dice, ¿de quién estaremos hablando? De Celeste, ¿no? Celeste se escribió en el primer, en el gimnasio, dice. ¿Cuánto pesaba inicialmente Celeste, Eduardo Tánico? Seis mil, sesenta y un mil gramos. Sesenta y un mil gramos. Pero estos sesenta y un mil gramos sería bueno que lo convirtamos a kilogramos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me están pidiendo? El peso, pero en kilogramos. ¿Quién me dice? Mi internet, mi internet si hay donde se entra por la misma. ¿Me puedes hacer la página, por favor? Ya. Tienes que prender tu cámara, Apri. No puedes estar con la cámara apagada. Página ciento ochenta y nueve, Apri. Página ciento ochenta y nueve. Leandro tampoco, no estuvo en la primera clase, Leandro. ¿Qué pasó, Leandro? No, me demoro un poquito. Ya, Leandro, por favor. Hay que levantarse temprano. Bueno, a ver, si queremos convertir sesenta y un mil gramos a kilogramos, ¿entre cuánto lo tendríamos que dividir? Un kilogramo en gramos, ¿cuánto es su equivalencia? ¿Quién me dice? Mil gramos. Mil gramos. Mil gramos. Muy bien, Jacob. Excelente. Mil gramos. Entonces, si un kilogramo es igual a mil gramos, este sesenta y un mil gramos, ¿entre cuánto lo tendremos que dividir? Para que me dé kilogramos. Entre sesenta y un gramos. No, sesenta y un mil gramos, ¿entre cuánto lo tendré que dividir? Entre mil gramos. Entre mil. Y simplemente lo que voy a hacer es eliminar estos tres ceros. ¿Cuánto en realidad pesa, Celeste? ¿Cuánto en realidad es? ¿Cuánto en realidad? ¿Cuánto en realidad es? 61. 61 kilos. 61 kilogramos pesa, Celeste. Pero también dice que la ropa, ¿no? Que tenía puesta en ese momento, pesaba mil gramos. O sea, en realidad, ¿en kilogramos cuánto pesaba la ropa de Celeste? Un kilo. Un kilo. Un kilo. ¿Por qué mil gramos es igual a un kilogramo? La ropa de Celeste pesaba un kilo. ¿Ya? Porque no se va a subir a la balanza desnuda. Se está subiendo con ropa, pues, ¿no? Entonces, ¿en realidad cuánto pesa Celeste? 60. 60. ¡Excelente, Jacob! Al subir a la balanza, pesa 61 kilos. Pero tú sabes que la ropa pesa un kilo. ¿En realidad cuánto pesa Celeste? 60 kilos. Solamente reflexionando. ¿Ya? Ya hemos resuelto el problema. Pero acá, ¿qué nos dicen? Acá, ¿qué nos dicen? Nos dicen, identifique el problema. Dime, Itzel, sácate la manito de la cabeza que la cabecita no se te va a caer. Si no te estás apoyando, sácate la manito de la cabeza. Dime, Itzel. ¿Se trata de qué trata, profesor? Todavía estamos viendo, pues, ¿no? ¿De qué va a tratar? Eso es lo que vamos a escribir. Identifica el problema y escribe de qué se trata, o de qué trata el problema. No, el problema trata de saber cuánto pesa Celeste. Eso es simplemente, ¿no? No, no olvidemos que es la página 189. ¿Ya? Página 189. Ya, entonces, eso lo vamos a escribir. El problema consiste en averiguar el peso actual del Celeste, pero no en gramos, sino nos están pidiendo en kilogramos. Eso lo vas a escribir. Acá voy a escribir en la pizarra. Por cual. Unositos, acá están. Escribes allí. Consiste, lo voy a poner más del cita. Ese es número dos, ¿ah? Ahí lo ves, si ves. Consiste en averiguar el peso actual del Celeste. No, 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 no. En kilogramos. Sin considerar la ropa. 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 Sin considerar la caralla. ¿Sí lo ves, no es cierto? ¿Sí ves lo que está en la pizarra? ¡Sí! ¡Ah, excelente! Luego dice, utiliza el material concreto y completa los otros pasos, dice. Datos del problema. Ya, el peso de celeste. Este es el número tres. ¿Cuál es el peso de celeste? ¿Cuál es el peso que nos dan exactamente? 61 gramos. 61 mil gramos. 61 mil. Y si suponemos donde están las líneas, ¿no? Claro. Eso lo estoy copiando para que tú lo pongas ahí. Ese es número tres, por eso estoy colocando número tres. Ahí está el número tres. Peso de celeste, 61 mil. ¿Eso es en el dato del problema? No, eso estamos en el número tres. ¿En el que dice grafica los datos? Utiliza el material concreto y completa los otros pasos. Eso es el número tres. Grafica los datos, ¿no? Grafica los datos, vas a dibujar, tú a celeste. Estamos en la parte de las líneas. Y el peso y la ropa de celeste también nos dan como datos. La ropa de celeste. ¿Cuánto pesa la ropa de celeste? Mil gramos. Mil gramos. Mil gramos. Mil gramos, gracias. Mil gramos, excelente. La ropa de celeste, mil gramos. Donde dice grafica los datos, vas a graficar tú a celeste subiéndose en la balanza, ¿no? Así, como yo lo voy a más o menos dibujar por aquí. Acá va a estar. Acá va a estar celeste subida en la balancita. Acá está en la balanza. Y acá pesa, pues, 61 mil gramos. Ahorita te lo pongo ahí para que lo veas. Y al costado, pues, su ropa también, ¿no? La balanza. Y su ropita, ¿no? Un ratito. Un ratito. Solo. Un ratito, voy a ponerlo más acá. Y acá que pesa mil gramos. Eso es en grafica, grafica los datos. Estos dibujitos van dentro de ese rectángulo que hay allí. Esto de aquí. ¿Qué? Dime, Abigail. Todavía no copié las dos. Ay, estás atrasado, ¿ah? Eso ya estás atrasado. No te atrases, por favor. Es que, mi mamá, a ver si él imprimió la hoja porque tú te pasas. ¿Cómo que tú? ¿Cómo que yo me paso? No digas que. Disculpa. A ver, ya, no hay problema. A ver, un ratito, por favor. Yo no puedo enfocar al dibujo, no puedo enfocar al número dos, no, por partes. Vamos con el número dos. Ya, vamos con el número dos. El dibujo, por favor, es un dibujo que tú lo puedes hacer sin necesidad de que la teacher lo haga. Es la balanza donde está Celeste, Itzel, por favor. Donde está Celeste y al costado la balanza donde está la ropa que pesa mi tramo. Yo le pongo. Acá está. Está acá el número dos. Abigail, está trabajando, Abby. ¿Dime, Abigail? Sí, estoy diciendo solo que en la casa de mi papá ya está mis libros, todo. Y como mi mamá me compró como algo para una pizarra como para escribir con pizza y ahí yo lo estoy copiando para no atrasarme. Ah, ya, ok, excelente. Aarón, Carlos y Deyanira, ¿por dónde andan? Que no los veo trabajando. Aarón, ¿dónde estás trabajando tú, hijito? ¿Dónde está tu cuaderno, tu libro, tus cosas? Aarón está, pues, mira, está ahí en el, en el, ¿qué pasó Aarón? Deyanira también porque paga su cámara. Carlos. Tiene que estar trabajando. Me avisan para ir avanzando. Sí, Luis, ¿qué página es? ¿Recién? Página 189, Gabrielito. Página 189. Miren, recién. Ay, chachá. No te demores mucho, por favor, ¿ah? Página 189. Luego dice, realiza las operaciones y estira los resultados. Ya, eso es lo que vamos a seguir haciendo. No te demores, por favor. Vamos a hacer acá. 61.000 gramos lo vamos a convertir. Ese es el número 4, ¿ah? Luis. Dime, Gabriel. ¿Estás escribiendo? Sí, ¿no ves que estoy escribiendo en la pizarra? No, no lo veo. ¿No lo ves? Pero todos lo ven. Está en la pizarra, Gabriel. Tienes que buscarme a mí y ahí lo vas a ver lo que he escrito en la pizarra. ¿Tú lo ves, Itzel? ¿Cuál es la número 4, profesora? No, ¿ves todo lo que he escrito en la pizarra? Sí, profesora, sí lo veo. Ok. A ver, Gabriel. Ya, no. El número 4 recién todavía lo voy a hacer. 61.000 gramos es igual. Por favor, los que ya se han atrasado, ya tendrán que ver el video. Ya, porque no podemos seguir atrasándonos más. Ya estamos en el número 4. Los que han tenido problemas con el internet, para eso son los videos, para que tú lo puedas ver. Si hay un problema de internet. 1.000 gramos. Itzel, un momento. Eso es el número 4, Itzel. Número 4. Realiza las operaciones y escribe los resultados. 1.000 gramos es igual a un kilo. Por eso dice el número 4. 1.000 gramos es igual a un kilogramo. 61 kilogramos. Que pesa celeste. Menos el kilo de la ropa. Esto es igual a 60 kilogramos. A ver, por favor, yo estoy acomodando como puedo. Los niños, por favor, que no se atrasen. No se atrasen en copiar. No, mi, sube la 2. No, mi, sube la 3. El peso actual de celeste. El peso actual de celeste. El peso actual de celeste. Es 60 kilogramos. El peso de celeste es 60 kilogramos. Esa es la respuesta en el número 4. Estamos en el número 4, página 189. Profesora, pero en el cuadrado puede ser la operación que usted hizo, ¿verdad? El número 4 es un rectángulo y ahí haces todo lo que yo he puesto en el número 4. Oh, no. Y el 5 es para esa respuesta. El 5 todavía no hemos puesto. Y sé, no estamos resolviendo todavía el 5. ¿Por qué te apresuras? En el 4 copia todo lo que la teacher está copiando. ¿Por qué se apresura? Apaga tu audio, Excel, por favor. Gracias. El peso de celeste es 61.000, es 61.000, es 61.000, es 60 kilogramos, ¿no? Menos la ropa. A ver, levanten la mano los que han copiado hasta allí. Levanten su manito. La manito. Su manito virtual, no. He dicho que levanten su manito, Eduardo Tart. Mariana, Itzel, Darío, Polera, Shanti, Alice, Verón, Eduardo, Matías, Xiomara, Brittany, Jacob, Eipri, Blanca. Ya la mayoría. Voy a borrar el número 2. Santiago, ¿copiaste? ¿Algo te falta? Todo, pero él no me falta. Ya, ok, excelente. Sí, me falta el 2. Y encima. Te falta el 2, pero es que el 2, Gabriel, tú has estado haciendo otra cosa cuando la teacher estaba hablando. Estás atrasado porque ya, porque no sé por qué te habrás atrasado. Bueno. Hay que le tomen una fotito, Gabriel, el número 2, porque ya voy a borrarlo. Una fotito. ¿Papá? ¿Papá? ¿Alguien está hablando por allí? Sí, la señora Carmen. Buenos días. Dígame, señora Carmencita. Miss Natalie, yo en las tareas ayer hemos estado imprimiendo con Rodrigo, pero esa hoja no había. No hay en Álgebra. Yo ahorita estoy abriendo la plataforma de nuevo y no hay eso. Yo he impreso, pero otra cosa que dice Álgebra. Sí, lo que pasa es que había, había habido un error, señora Carmencita, en relación a la página. Era la misma página de ayer, que hemos estado trabajando ayer. Por eso, esa página que estoy viendo ahorita por el celular verde, no tiene eso porque no hay eso. Sí, ahorita, sí, en la mañana lo he colgado, porque los niños me han dicho que se había vuelto a repetir. Sí, pues, porque esto Rodrigo ya lo trabajó ayer. Ajá. Esto es aritmética, ¿no? Esto está ya colgado en la plataforma, señora Carmencita. Si no, que ha habido un pequeño error, ¿no? Se repetió la tarea. Ahorita estoy, ahorita estoy en la plataforma, pero no, no, no me sale a mí eso. No, no, Rodrigo no puede trabajar porque no, no me sale a mí eso. Sí, porque hay niños que ya imprimieron ya. Sí, es lo que estoy tratando de ver. He abierto a Álgebra ahorita el archivo en Word, pero es lo mismo de ayer. Voy a tratar de actualizarlo y a ver si puedo. Ajá, de repente. Tiene que cerrar. Ajá, actualizar la página. No, no hay problema, tómale una fotito para que no se atrase y después lo pone al video. Sí, la de abajo. Un ratito, por favor. Mix, toma foto. A ver, por favor, un momento para que tomen fotito los que están faltando. Los que están faltando. Acá está, pues, fíjate, Rodrigo. Dios, tú eres la locatura. ¿Cuatro? Eso sí, ¿no? Ayer, lo has hecho. Tienes que saber lo que haces, también. Ok, ¿ya le tomaron fotito, Gabriel? La de abajo. Ok, vamos con la pregunta número cinco. Vamos con la pregunta número cinco para resolverla. Pregunta número cinco. Dice, escribe la respuesta como una oración completa. Vas a poner la respuesta. Nuevamente, el peso actual de Celeste es sesenta kilos. Ya, el peso actual de Celeste es sesenta kilos. Eso va solito, ¿ah? En la pregunta número cinco. En la cuatro también lo has copiado, pero ahora en la número cinco solamente va a ir completito. Ya, solo como una oración. Rodrigo, ¿ya le tomaste fotito para que luego le pongas al día? Sí, yo le tomé foto a la ojo. Ah, ya, excelente. Pero lo que usted ha copiado. Pero lo que pasa, eso es lo que necesito que le tomes foto, pues, Rodri. Tómale foto para que luego le pongas al día. A eso me estoy refiriendo. Mira, tómale foto a la número dos. Lo estoy poniendo allí. Tómale fotito. Me avisas para ponerlo más abajo y que puedas tomarle foto a la número cuatro. Ya, ahora al número cuatro. Ya, ahí está el número cuatro. Y ahora, mira este dibujito. ¿Ya le tomaste, Rodri? No, no, no. Ya, a ver. Alguien me está preguntando. Blanca, creo, por allí. No, yo vivo ahí en mí. Ah, Darío también está pasando por ahí una fotito. Por acá está la fotito. En el chat. En el chat, ahí está. Primero, primero, prepresionan en el que dice sume 15, 19, 20, 21. Y repítelo en el segundo. Hay dos, ya. Prepresiona el primero al uno y presiona el segundo. Y acá está, esto es, este dibujito es número tres, grafica los datos. Acá está el gráfico, grafica los datos, ¿no? Ahí está el peso de celeste, que es 61 mil gramos. Y el peso de la ropa, que es mil gramos. En la pregunta número seis dice, escribe otra forma de resolver el problema. Eso ya es, eso ya lo tienes que resolver de forma personal, ¿no? Muy. Dime, Abigail. De todas maneras el video se va a subir, ¿no? Sí, pero igual tómale foto. Estoy colocando para que le puedas tomar fotito. Y no te atrases. Este es el número dos. Acá está. Igual lo está poniendo, lo ha colocado en su amigo, este, Darío, muy amable en el chat. Sí, estoy haciendo una por si acaso, sin, este, los que, también algunos tuvieron problemas en internet y web por la zona. Claro, también, pero igual ustedes saben que el video se cuelga en la plataforma del colegio. Igual el video se va, se va a, a colgar. Más bien, este, ¿no? Siempre traten de cualquier cosita por allí. La misma también se puede equivocar, ¿no? Como repetir una tarea, como en este caso. Para los que tienen libro no hay problema. El tema es para los que no tienen libro. No, porque ellos son los que tienen que estar imprimiendo. Los que tienen libro agarran su librito y ahí desarrollan, no hay problema. Para los que no tienen su librito, ahí tienen que estar imprimiendo. Ok, ahora sí, ya nos estamos desconectando. Para la siguiente clase, ya nos decimos. Hasta luego. Bye.